Amigos, amigos, me encontré un video bien chistoso, pero sobre todo motivador, amigos. Un americano, una persona de los Estados Unidos, que habla el español muy bien, inclusive mucho mejor que a lo mejor hasta varios de nuestros propios hijos. ¡Ay, cebollas, hijos de la pasa! En serio. Y lo mejor de todo, que el acento lo aprendió, o más bien el idioma español, lo aprendió con el acento michoacano. No actúa, habla normal él con sus compañeros y pues luego luego se mira que son de Michoacán con los que trabaja o al menos con el que más se lleva y habla. Y ese acento se le ha quedado, no se nota como si fuera un anglosajón. Se escucha un todoterreno mexicano, hijos de la panza, pero en güero, versión güera. Vamos a mirar el video, regresamos a ver qué opinan. Ahorita yo estoy trabajando en mi casa, en Cebolla Sin Prejuicio. Subimos un video de construcción, amigos, para que vayan y lo revisen. Ahí se va a ir para llevar, pero aquí vamos con el güero. Ando sucio, pues, por eso les digo que ando trabajando en la casa corriente. Voy a la tienda por una caguama en lo que ustedes chequen el video. Güero, güero, güero. ¿Qué pasa? En los comentarios, ellos me dicen que no hablas inglés, güey. ¿Qué significa que no hablo inglés? The only thing I speak is English. Pero aquí en el jaleque, güey, no me vale ver hablar en inglés. I don't care. They say that you don't speak in English, güey, so they don't believe you're an American citizen, güey. Oh, my God. I'm an American citizen. I only speak English. I was born in Vallejo, raised in Napa. Only English. Okay, güey. Pero aquí en el trabajo, puro español. ¿Por qué eres mexicano ya aquí en el trabajo, güey? Pues, sí, aquí en el trabajo. Soy puro mexicano, pero... ¿Y de michoacano o qué? No, soy de Napa. ¿De Oaxaca? No, ¿cuál Oaxaca? De Napa, California, güey. Órale, pues, güey. Amigos, pues, ahí quedó el video de este americano. Y como se los dije, yo se los dije que lo mejor de todo, al menos lo que a mí me gustó es de que el español lo aprendió con el acento michoacano. Y creo que esto debe de ser un ejemplo para todos nosotros que tenemos hijos y no les enseñamos su primer idioma a la perfección, como debe de ser. Ustedes, al igual que yo, hemos visto muchos niños que son hispanos, hijos de personas que inclusive tal vez ni inglés saben y saben menos español que este camarada. Ese es el video del día de hoy aquí en Felipe Bagaña. Muchas gracias a todos por el apoyo, gracias a toda la gente. Y si ustedes están planeando una quinceañera, amigos, vayan a este lugar. Ahí está en pantalla el flyer porque va a haber una quinceañera expo y se va a regalar una fiesta de quinceañera. Ahí voy a andar con mi amigo de Hugo de Uber 805, amigos. Servicio de limusinas gratis, peinado gratis, vestido gratis, salón gratis, pastel gratis. ¡Ay, cebollas, quinceañera gratis! O más bien los servicios de quinceañera gratis para una afortunada en esa quinceañera expo y la entrada es totalmente gratis. Ahí está la dirección, ahí está la información. Mañana a las 5 de la tarde por allá nos vemos en Camarillo.